Quieren evitar la larga fila sobre artigas, utilizan este tramo como una arteria más, ¿verdad? Entonces, se justifica, ¿verdad? Gente que viene, por ejemplo, de hacia el Jardín Botánico, se encuentra con las obras que están hace muchísimo en este sector desarrollándose y que aparentemente van a tardar cierta o cierto tiempo más. ¿Puede en las obras? No, y es impresionante Ustedes pueden observar la cola de vehículos Ahora está un poco más ágil Pero resulta ser que no existe respeto al peatón Porque yo he parado acá Tengo que salir de la vereda, por sobre la vereda Para evitar que me atropellen O me bociden Y quedo yo como el que estoy haciendo mal Es un sector en donde no existe Respeto, rige la ley de la selva No hay agentes de la policía municipal De tránsito, los motociclistas Y los automovilistas como este que estamos viendo Hacen lo que quieren En este sector Y lastimosamente La ausencia de la policía municipal De tránsito Es una constante en este sector Tanto para el tráfico como para El caminar, el andar Del peatón, porque ¿qué va a pasar si ocurre un accidente? Porque puede ocurrir, ¿verdad? Una señora que camine con todos sus chicos por esta vereda ¿No falta el conductor Desatento o por qué no Alguno ebre y se lo lleve por delante? ¿Cómo va a justificar su acción? Siendo que él estaba transitando por este sector Rige la ley de las selvas artigas Frente a la comisaría 20 de Asunción No existe respeto Bueno, vaya y pase este ciclista ¿Ustedes vieron en mí hoy en directo Cómo tuve que salir del plano Porque tenían que cruzar O el conductor de ese motocarga O el otro vehículo Y saben que están haciendo mal Porque ni se animan A mirar a la cámara Tratan inclusive hasta De esconder el rostro Oye, Bainio Lo que está mal Está mal No se puede transitar sobre la vereda Y los peatones Tienen muchísimos problemas En este sector En la avenida Artigas Yo tuve un problema Sobre la avenida Artigas No podía desarrollar mi vida Porque todos me pasaban O estaban por pasar encima Una vergüenza ¿Vos sabés que también Para que la gente sepa Cuando Alexi estaba presentando Ya su entrevista Un vehículo salía De la estación de servicio Y en vez de entrar sobre Artigas Subió sobre la vereda Este país se está cayendo a pedazos Y nadie hace nada Es una verdadera vergüenza ¿Y dónde están los famosos hombres trabajando? Dígame, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No preguntamos Nos preguntamos Y la gente no utiliza Como si nada Este tramo Pedimos La intervención También de la policía municipal De tránsito Porque cada uno va a hacer Lo que quiere Lo que no queremos Es lamentar un accidente Eso es lo que insistía Alexi Con esto Encima no No es como una alternativa Que ¿Estás ahí? ¿Vas para vereda Ni o es churro? ¿Viste? Hacienda Acá no podés Estarles atento Un segundo Te van a pasar encima No hay respeto ¿Dónde está la PMT? Ahí está Hacemos un llamado Alexi Gracias por tu enlace También por esta queja ciudadana Vamos a llamar Ahora mismo A la PMT de Asunción Para que puedan enviar Ahí a una gente Y esto se pueda solucionar Así no se puede Gracias Alexi No se puede No se puede En serio Fue muy difícil